El Espíritu Santo Frunzulită de snejar, bine-i să fii pădurar La lai, 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 lai donde nadie no te vea. Cuando viene la primavera, en verza se pade la 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 la. Cuando viene la primavera, en verza se pade la 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 la. Cuando viene la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!